Hola, soy Néstor Julián Restrepo y coordino el énfasis en comunicación política. La comunicación política es una disciplina muy interesante tanto para los estudiantes de ciencia política como los de comunicación social. Se encarga de trabajar y entender el entorno de lo político mediatizado, entender cómo las nuevas tecnologías de la información hacen parte fundamental del quehacer de la política y entender cómo la opinión pública está mediatizada y impacta en lo político. Nuestra metodología es teórico-práctica. Tenemos unos cursos que se encargan de trabajar los temas desde la teoría, los partidos políticos, el marketing político, la democracia y la participación y la cultura política y cursos donde trabajamos como medios y política y el mismo marketing político donde trabajamos el quehacer, el cómo se hace una campaña, cómo se impacta en una opinión pública, cómo se hace un proceso y una estrategia de comunicación. Nuestros estudiantes estarán en la capacidad de participar activamente en la construcción de estrategias de comunicación para gobiernos, para procesos electorales y campañas electorales. Serán estrategas y analistas en medios de comunicación, sobre todo en medios periodísticos y serán los mediadores en la relación entre los ciudadanos, el gobierno y las entidades privadas. Invito a nuestros estudiantes, tanto de comunicación social como de ciencia política, hacer parte de un énfasis que les dará la posibilidad de entender el mundo de la política, la comunicación y el entorno que nos rodea en un país como Colombia.